Y hubo de todo, mirá, estábamos en un caso que era todo, no, 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 no hay cosas que yo me fuera rápido. Como hubo gente que no, muy predispuesta, abriendo su casa, y sobre todo cuando el hecho de que vos les decís que es anónimo, también tiene mucho que ver. Me preguntaba, ¿es anónimo? ¿Lo van a saber? Era anónimo, ya no había problema. Pero generalmente no hubo problema, más que alguno que te atiende a la puerta y te digo, no, 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 punto. Como agente que se explayaba y terminaba acá, contando otros problemas, digamos. Yo te pregunto porque es un 5% de la población total de Winca, y o sea, saber, tener el dato ese de cuánto le dispuesta a estar la gente a interiorizarse, en tema ambiental, en participar, en opinar, lo que sea, es bueno para saber. Sí, sí, el hecho era ese, vos podés preguntar primero para qué era, qué lo hacía, qué quería hacer yo con eso. Gracias. 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 Gracias.